La palina sentada bajo la ley, sintiendo la frescura de los aguas de caer. De pronto pasa un soldado y la risa de tener. Que tengas este salvado que una pregunta le quiera hacer. He visto a mi marido que en la guerra fue una vez. He visto a su marido, ni siquiera sé quién es. Es rubio, alto y guapo, tan guapo como usted. Y en la punta de la espada ya he escrito canandés. Por sus señales señores, su marido muerto es. En la mesa de los dados lo ha matado un género. Y me ha dejado en encargo que me case con usted. Y que cuide de sus hijos como los cuidaba él. Eso sí que no lo haré, no me lo permitía. Adiós, siete años no lo esperaba y siete más no lo esperaré. Ya es 14 de noviembre, ya la moja me traeré. La moja es hija y mujeres, conmigo nos llevaré. A la calle Catalina, a la calle de una vez. Te estás hablando con tu marido que no ha sabido reconocer. ¡Gracias! ¡Gracias!